Lo habíamos anticipado, está con nosotros Emiliano Giacobiti, que es el vicerector de la UBA. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Primera valoración de lo que fue la marcha de ayer, impactante en el número. Muy contento, porque la marcha de ayer me parece que fue masiva. No fue contra, para mí no fue ni a favor ni en contra de ninguna expresión política, sino a favor de la universidad pública. No hay que confundirse en eso. Y creo que fue como es la universidad. La universidad es masiva, es amplia en lo ideológico. Tiene una influencia muy grande de los jóvenes, pero también lugar para gente de todas las edades. Genera un sentido de pertenencia por quienes están en ella y quienes pasaron por ella. Y creo que fue muy importante y que tiene que hacer reflexionar al gobierno. Y sentarse a dialogar cómo hacemos para que las universidades puedan funcionar en la Argentina de hoy. Recién lo escuchabas, estabas fuera de cámara, Dorni dijo, el gobierno no está en contra de la universidad pública. ¿Estás convencido de eso? No, lo primero que tiene que hacer me parece que es ponerse de acuerdo con el presidente. Y lo segundo es, vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo con una política pública en función de lo que haces. Vos recién lo decías y vos... Y no podés declamar... No podés declamar algo y decir que son centros de adoctrinamiento, no podés declamar algo y decir que... Y cortarle el presupuesto a un nivel de que los hospitales universitarios recién ayer recibieron un solo peso. El primer pago a los hospitales universitarios llegó ayer en el contexto de la marcha y con fondos congelados del año 2023. Recién hoy diste un aumento del 70% de los gastos de funcionamiento sabiendo que la inflación es en el rubro de educación mínimo de 300%. Y los salarios... Y la mayor masa del presupuesto que es la de salarios de los profesores y de los trabajadores de la universidad, perdieron un 35% del valor adquisitivo en los últimos 4 meses. El doble que el resto de los empleados públicos. Porque tú también, vos decís, no, todos estamos haciendo un esfuerzo. Si me preguntás a mí, creo que lo correcto es primero fijarte que funciona, que no, y después sobre eso actuar. Pero es falso que todos están haciendo el mismo esfuerzo. A las universidades, a los trabajadores, a los profesores de las universidades, se les está pidiendo el doble del esfuerzo en cuanto a su salario que al resto de los trabajadores del Estado. Bueno, pero fíjate que si eso fuera idéntico, también habla de una posición ideológica. Es decir, el gasto universitario o la inversión universitaria es tan importante como el gasto, no sé qué yo, del Ministerio de Infraestructura, tal cosa. O sea, si vos privilegias la educación pública, es razonable que haya un ingreso. Ahora, después viene el otro tema que es que con Pancho y con Cecilia nos hemos aburrido. ¿Quién audita? ¿Los auditan a ustedes? ¿Cómo se sabe cómo gastan? Eso es otra mentira. A ver, a las universidades las audita el mismo que audita Adorni, el mismo que audita Karina Miley y el mismo que audita cada uno de los ministerios. La GENE. La GENE. A ver, se pretende confundir que en las universidades, por tener autonomía, podés hacer lo que quieras con la plata. Las universidades tienen que mes a mes rendirle en qué gastan al Ministerio de Educación. Tienen que a fin de año rendirle en qué gastaron a la Contaduría General de la Nación. Y están auditadas de manera externa por la Auditoría General de la Nación. Ayer hubo un tuit del presidente de la GENE que también dijo que era así. Y de manera interna tienen distintos métodos de auditoría. En el caso de la UBA tenés una auditoría interna que se vota en el Consejo Superior, no la vota el rector, no la decide el rector por decisión de él y que dura, tiene un mandato. Entonces, me parece que también decir eso es lo mismo que decir que se adoctrina. Digo, vos estás pretendiendo ir contra el prestigio de algo que sabés que tiene prestigio en la sociedad pero que a vos te molesta. No, el adoctrinamiento me parece un disparate, o sea, hay que caminar un rato por la facultad y te das cuenta que tenés del trosquismo coso a Dan Smith. Sí, pero no lo pongamos en otro manto de las auditorías. Pero yo digo, por ejemplo... Porque si Adorni sabe esto, Adorni sabe cómo se audita... A ver, los fondos del Ministerio de Capital Humano, ¿cómo se auditan? Con la GENE. Bueno, los de las universidades también. Y las universidades no deciden a quién se audita y a quién no. Vos tenés un cuerpo colegiado en la GENE que decida que se audita. Si el cuerpo colegiado de la GENE decide, o la Comisión Bicameral del Congreso decide, bueno, mirá, vamos a poner más fondos para auditar universidades, que para auditar otra cosa lo puede hacer y bienvenido sea. ¿Cómo hemos dicho que solo hay una auditoría de una sola facultad de psicología de hace tres años y no hay más? No, esa auditoría sobre la Universidad de Buenos Aires se terminó el tercer trimestre del año pasado. Terminó esa auditoría. Yo cuando lo vi, lo busqué, pregunté en la Secretaría de Hacienda, me dijeron eso. Terminó el año pasado. La auditoría decide cuándo audita, tiene muchas universidades para auditar, decide cuándo audita, si tiene alguna denuncia o algún pedido en particular, como lo hace con cada uno de los ministerios. Y si el gobierno quisiese, puede decidir, bueno, mirá, votemos en la Comisión Bicameral que hay que hacer más auditorías, bienvenido sea mejor. Yo coincido con eso, nadie tiene un problema con la auditoría. Pero si dicen que hay algo que no está funcionando, si la auditoría hace, y lo está reconociendo hoy el propio Olmos, no está actuando como debería actuar. A ver, depende. No sé cada cuánto se audita en el resto de los sectores del Estado. No sé si todos los ministerios tienen una auditoría... Eso es mal de mucho, Emiliano. O sea, eso es mal de mucho. Debería ser todos los años, todas las facultades, con decir, esto es... A ver, perfecto. A ver, perfecto. Lo que hay que dejar en claro es que eso no depende de las universidades. Y si lo quieren hacer, bienvenido sea. Y si la Auditoría General de la Nación quiere auditar todos los años, todas las universidades, perfecto. Y si proponen hacer un convenio, yo voy a ser el primero que diga que la UBA sea el primero para sentarse y firmar lo que hace una auditoría permanente. Tengo una materia. Sí, por favor, por favor. ¿No estaría bueno, por ejemplo, que ustedes, ya que, digo, para desactivar esta discusión, en la propia página, digo, se me ocurre, no sé, hoy hablábamos de convenios que hacen con distintos organismos, que en muchos casos son millonarios. Poner, bueno, esto consiste en tal cosa. Ustedes mismos, lo mismo que el Congreso, el Senado. El Senado no se sabe cuánto ganan. Ponerlo, digo, para que la discusión sea más fácil. Eso me parece perfecto. Vos, todos esos convenios se tenían que aprobar en el Consejo Superior. Todos los consejos superiores son públicos 100%. Podés hacer un pedido a la información, te lo tienen que contestar. En la página de cada facultad tendría que estar. No está. No está. Bueno, a ver, hay que hacerlo. Y las sesiones son públicas, todo se aprueba. Todas esas cosas, no hay un solo convenio que pase por una facultad sin que lo apruebe. La mayoría y la minoría del Consejo Superior de cada una de las universidades. Y hay que hacerlo. Y sobre eso también puede auditar la GN lo que quiera. Y por supuesto que todo eso tiene que estar subido a las páginas. A ver, de hecho, la UBA fue de público conocimiento que a fin del año pasado tuvo un hackeo gigantesco, un ciberataque gigantesco. Está, hace poco recién volvió internet en la universidad. Y todo eso tiene que estar a libre disposición. Y yo te aseguro que si vos presentás un pedido de información mañana, a ver, a la brevedad vas a tener la información de este convenio es esto, se trata de esto, etc. No creo que haya ningún problema. Y así tendrían que funcionar todas las universidades. Y tendría que funcionar todo el Estado en general. Emiliano, la reunión del martes que viene, que va a estar entre el Consejo Interuniversitario y el Gobierno, el Gobierno dice que está en agenda no solo la discusión por las auditorías, sino también la discusión por el financiamiento. Y que en ese sentido, algunos integrantes del Consejo, algunos rectores les han hecho saber la posibilidad de un plan, no en el corto plazo, sino más a mediano o largo probablemente, de la posibilidad de que haya un financiamiento vía graduados que retribuyan a la universidad parte de lo que la universidad les dio. ¿Vos sabés algo de eso? ¿O cuál es tu postura sobre el tema? No sé nada de eso. Para mí, ningún rector, ayer estuve con varios, me habló del tema. Yo soy de los que creen que la universidad es un bien público, la educación superior, que vos lo tenés que financiar con los impuestos. Es falso que la universidad es gratis porque todos lo pagan con los impuestos y es falso que todos pagan lo mismo. ¿Sí? A ver, mi hija que va a la universidad pública, seguramente paga mucho más por lo que yo pago de impuestos que otro de sus compañeros. Se asegura mucho menos que otro. Si vos me preguntás a mí, yo soy de los que creen que el Estado no tiene que cobrar por lo que brinda, sino que tiene que cobrar por la riqueza que tenga la gente. Si no con el mismo concepto, alguien que paga impuestos a las ganancias tendría que pagar en un hospital cuando va. Claro. Tendría que pagar, si va preso, comete un delito, tendría que pagar la mantención de él mientras está. Yo creo en un Estado en el cual se tiene que financiar en base a los que más tienen, pidiéndole más a los que más tienen. Bueno, y me parece que es una obligación del Estado financiar la educación superior porque aparte es una inversión. Nosotros, mientras yo fui diputado, terminé el año pasado, presentamos un proyecto para de ganancia descontar las herramientas educativas. ¿Por qué? Porque está comprobado, hay muchos estudios económicos que muestran que la persona que pasa por la educación superior contribuye más al Estado por el resto de su vida activa, con lo cual los primeros entre 8 y 11 años repaga esa educación, suponiendo que sin contar los impuestos que pagan sus padres o él como trabajador, y después sigue siendo una persona que contribuye mucho más que si no hubiese pasado por la universidad. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo en lugar de poner restricciones, trabajaría en cómo hacer para invertir y que todo el mundo se meta en la educación superior. Independientemente de eso, hay programas, por ejemplo, la UBA tiene un programa que se llama Grabado por Más Grabado. Si vos sos graduado y querés donar plata, podés hacerlo tranquilamente. Podés hacer una donación con cargo, podés hacer una donación sin cargo, pero eso no tiene que ver con si podés cursar o no. ¿Y cuántos de los graduados lo hacen? ¿Tienen un porcentaje? No tengo la información ahora, pero sí es un programa que se promociona mucho. Emiliano, a lo mejor una pregunta absolutamente que no corresponde. ¿Cuánto es el costo por alumno promedio de la UBA? ¿Cuánto es la inversión que se hace? Si yo hago división, todo este costo. Obviamente tenés muchos costos marginales. Si vos hacés una división, te da 1.200 dólares por año. ¿Por alumno? Por alumno. La primera que lo escucho, estoy feliz. Me siento... Espero no haberle errado, pero lo leí y es... Pero me siento coso descubriendo el bosón de Higgs. Obviamente tenés... 1.200 por año. Sí. Obviamente tenés distintas facultades, distintos costos. Obvio. ¿No? Obvio. No es lo mismo la facultad. Así es dura una cosa. Y si vos comparás ese costo, ¿sí? La UBA tiene una ubicación en los rankings, está dentro del 1% de las mejores universidades. Sin duda. Si vos comparás las dos universidades con las cuales podés comparar a la Universidad de Buenos Aires, son la UNAM de México, que tiene 15 veces más presupuesto en dólares por alumno por año, y la Universidad de San Pablo, que tiene 8 veces más presupuesto en dólares por año. Entonces, creo que lo que uno tiene que ver también es, uno dice, no, bueno, yo voy a la universidad, pero piden presupuesto, pero el banco está mal. Y, bueno, acá está la respuesta. En lo que producís y lo que invierte otro para producir lo mismo, bueno, sí, por supuesto, seguramente los docentes tendrían que tener un salario muchísimo mejor que el que tiene. A ver, los profesores, en muchos casos, viven de otra cosa, los que no tienen una dedicación ultra exclusiva. Yo pensaba, digo, un poco en la línea de Cecilia, digo, no el extranjero residente que es igual ante la ley. Pero el que viene, viste, hay... Pero ahí tenés... 1.200 al año no es tan caro, podrían aportar los 1.200 dólares por año. Ahí tenés otra cosa que también está bueno decir. En la Universidad de Buenos Aires, nadie que no tenga residencia puede estudiar. En ninguna universidad del país. Vos para estudiar en la universidad tenés que tener DNI argentino. Dentro de los que tienen DNI argentino y no nacieron en la Argentina, o sea que tienen residencia, y por ley la universidad está obligado a escribirlo. Pero esa es otra cosa, vos lo querés cambiar, no se lo envías a la universidad porque no lo podés hacer. Tiene hasta rango constitucional. Vos tenés en promedio un 4% en todo el país, más en la facultad de medicina. En la facultad de medicina en algún caso podés llegar hasta el 8%, ¿sí? Y eso se compensa con el resto. Pero, si vos hoy vas a cualquier hospital, llamás a la obra social o a la prepaga y viene el médico a tu casa, en muchos casos vas a tener gente que nació en otro país, que decidió vivir acá y formarse en la universidad. Cada vez tenés más médicos que no nacieron en la Argentina. Y por otro lado, es un costo marginal. Si vos te pones a pensar... Es verdad que es marginal, pero es simbólico. No, no, pero déjame... Sí, es cierto, pero todos pagan. Es cierto eso, pero para plantearlo así tenés que cambiar la constitución. Vos tenés una constitución que te dice, todo el que tiene residencia argentina tiene el mismo derecho. Igualdad. Pero digo, yo voy a la UNAM o a la Universidad de San Pablo. ¿Puedo estudiar siendo trabajador? Bueno, en México, mirá, con Brasil, y por eso se da tanto en los estudiantes brasileños, hay un convenio específico, que obviamente no lo deciden las universidades, lo deciden la ley de inmigración argentina, que los dos tienen residencia, automática. Ahora, en el mundo, todas las universidades, incluso en los rankings del mundo, vos tenés mayor ranking a medida que tenés más estudiantes extranjeros. La mayoría de los estudiantes extranjeros en la UBA son de posgrado y pagan, pero aparte lo otro que uno tiene que ver es, si de un día para el otro, esos estudiantes, ese 4% desaparece, la Argentina pierde muchísima plata. Por lo que se invierte en esos estudiantes, viene que... ¿Por qué? Porque si yo saco el 4% de un curso, no ahorro nada. Pero todos esos estudiantes, no es como alguien que viene a hacerse una operación, está un mes en la Argentina, gasta un montón de plata en un hospital y se va. No, se transforman en ciudadanos que pagan impuestos. En el caso de la Facultad de Medicina, que es cuando más casos hay, mínimo tienen que instalar 6-10 años y después hacer una especialidad que se paga. Eso también tenemos que valorarlo. Bueno, tengo que cerrar, te quedan 40 segundos. Te está mirando el presidente, que cree, no lo dijo directamente, pero cree que vos, Lustó, son toda la casta de la universidad. Ustedes son castas. ¿Qué le decís a mi ley? Que independientemente de las personas, se siente a dialogar con los rectores de las universidades para que las universidades públicas puedan seguir funcionando, porque son el motor de la transformación y de la igualdad en la Argentina. Y para mí no existe libertad sin igualdad. Solamente tenés libertad para los que tienen la posibilidad de tenerla. Contra eso, tenemos la educación superior de excelencia. Te estás mordiendo para no decir lo que tenés ganas de decir, ¿no? Pero me sigo mordiendo. Pero en un mano a mano, ¿qué le dirías? No, a ver, le preguntaría por qué es tan violento. Ya ganó las elecciones, ahora tiene que gobernar para todos. Si vos me preguntás a mí, yo le diría, en la marcha de ayer seguramente fueron más personas que votaron a mi ley que las que no votaron a mi ley. Y eso hay que recepcionarlo. Que hayan apoyado a algunos partidos políticos. Nadie con representación política subió al escenario. No hubo uno. El escenario fue de los actores universitarios. Y la verdad que está bien que hayan ido. Después si alguno quiere sacar partido con eso, bueno. Quedará en cada uno. Pero la masividad se llevó todas esas actitudes personales puestas. Si hubo alguno que no suele defender la unidad de defensa pública y se quiso sumar a una ola ciudadana, bueno, la sociedad lo va a castigar. Ahora, yo creo que lo que pasó es que vos viste muchísima gente que votó a mi ley. Y que hasta seguro hoy, con las mismas opciones, volvería a votarlo. Sin duda. Pero en esta no. Y algo que decía Facundo, yo elegí darte un mandato para un montón de cosas no coinciden al 100%. Bueno, la sociedad demostró que en lo que tiene que ver con la educación superior no coincide. Y si hoy el vocero dijo que ellos van a ser garantes y que quieren la educación superior, bueno, que la quieran un poquito menos y que la traten un poquito mejor. No, te recibo un montón de mensajes. No me acuerdo. Vos hacés boxeo. ¿Con quién se iban a subir al ring? No me acuerdo. No, no. Yo no... Eso es algo que fue en un programa... Ah, con Adorni. No, fue en un programa de streaming. Me escribió y me dice, hablále del ring, del ring. Si me van a soplar, soplé en mentero el chisme, que no me acuerdo. Fue en un programa de streaming con Tomás Rebord. Ah, es cierto. Sí, es por una comparación. No, hago Muay Thai. Hice toda mi vida y hago... Pero es un arte marcial muy... Conos sin rodillas, me pregunta. Ah, codos y rodillas. ¿Con codos y rodillas? No, yo paso. Todos, claro. Todos. Sin piso. Pero bueno, nada, no quiero desviar la atención de una cosa a la otra, porque viste que la sociedad te encapsula. Por ahí uno da clase de eso y es un deporte que saca un montón de chicos de la droga como otros tantos. Hay cantidad de artes marciales que le han salvado la vida a mucha gente. Pero no tengas duda que en la personalidad de los jóvenes... Muay Thai. ¿Y ahora vos sabés también de esto? Yo hice... ¿Vos hiciste eso? Ah, pelín en seguridad. Bueno, ven, él es un periodista que también lo hace. Hagan un toque de un par de movimiento. No, no. Hablemos de otra cosa, pero no. El señor es instructor. ¿Tenés un cosito de YouTube para ver cómo es el coso este? Pelea callejera es. No, no, no. Es el deporte nacional de Tailandia. No es callejero. No tiene piso. No, no tiene piso, nada. Eso es un sitio, es otra cosa. No tiene piso. No te podés pelear en el piso. No, no, no. No es verdad. Al piso no, bueno. Boxeo tailandés. Claro. Es el deporte nacional. Perdón, no sé. Pero acabo de decir que es el deporte nacional en Tailandia. No se lo hablan todos. O sea, estoy con este lado. Pero bueno. Así que, nada. No me acuerdo a qué viene esto. Nada, lo de Adorni, pero bueno. Ah, de Adorni. Sí, totalmente. Bueno, gracias por... No sabés los mensajes que recibo. Son muy divertidos. Gracias. Ojalá, ojalá de verdad, yo voy a tener que creer, yo tiendo a creer en la palabra de un funcionario que dice que cree que es un privilegio, que es una prioridad, que está a favor de... Ojalá que esto se concreta en actos. Yo insisto, declarar no alcanza. Y que podamos conocer con precisión las auditorías de la... Me acabo de enterar un dato. Un alumno promedio en la Universidad de Buenos Aires cuesta al año 1.200 dólares. Como para que lo tengamos en cuenta. Tendremos que compararlo con otros lugares del país, hacer comparaciones y saber que la educación no es un gasto sino una inversión. Termine la nota yo. Me gustó verte, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Qué hace este fin de semana usted? Trabajo. No, usted...